bueno gente seguimos con más publicidad y ahora le voy a pasar a presentar lámparas en 3d de duo láser lo pueden buscar por instagram y también lo pueden buscar por facebook duo láser así que les voy a mostrar un videito de una lámpara impresionante que va cambiando de colores es en 3d así que también le voy a dejar unas imágenes de algunas lámparas que también hace dúo láser y también aparte de hacer ya veo hacer unas par de cositas más así que muy recomendable gente la verdad que está impresionante las lámparas así que espero que les guste ahora le voy a subir un vídeo de una de las lámparas y le voy a subir imágenes de las otras así que espero que les guste y ya saben si quieren conectarse con él comprar algunas más lámparas lo buscan como les dije en facebook y en instagram duo láser y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!